muy buenas amigos bienvenidos un día más aquí al canal de la herramienta hoy gran proyecto que nos hacía muchísima falta y a la verdad que un proyecto muy muy sencillo nos hemos metido todo una cajita un montón de componentes algunos reciclados otros comprados ya dejaremos de los que son comprados el link para que podáis echarle un vistazo si queréis comprarlo y hemos metido en una cajita hemos hecho como una caja de prueba pero que ya veréis que tiene muchísimas vertientes salida 220 voltios salida 125 voltios ya sabéis que estamos restaurando talabra antiguo por ejemplo como esto y es muy necesario el poder tener una toma de 125 voltios pero sobre todo protegida protegida porque porque puede traer una derivación puede tener un corto y entonces toda la caja tanto el 125 como el 220 lo tenemos protegido con un térmico y un diferencial vale para evitar siempre problemas que más tenemos en la en el lateral pues tenemos un amperímetro y un voltímetro el voltímetro nos va a marcar los voltios que tenemos en la red y el amperímetro nos va a marcar el consumo de lo que conectemos a 220 voltios que más tenemos aparte del indicador del 220 voltios tenemos un regulador este regulador facilita que si tenemos o enchufamos una herramienta que no dispone de regulación electrónica simplemente con este regulador podamos hacerla que la tenga y podemos bajarle la vuelta una radial una amoladora un taladro cualquier herramienta que enchufemos hasta 3000 vatios nos va a permitir bajar las revoluciones hemos incorporado una pantalla con un termómetro con una sonda interior para que sea algún componente que se sobrecalienta por alguna circunstancia que nos marque la temperatura también del estado de todo el interior las conexiones el cableado todo muy fácil ya os digo que hay muchas piezas que son recicladas del taller como por ejemplo el cable este amperímetro lo teníamos también por aquí el enchufe hay bastante bastante con todo el cableado es también reciclado todos los cables que sacamos en su día y es una caja que tiene muchísima versatilidad porque por ejemplo yo la he hecho más completa por lo que comento que me hace falta la salida de 125 para poder probar maquinaria antigua pero si ustedes no tenéis esa necesidad de 125 lo podéis hacer con una o dos tomas de 220 voltios ya también si ahorráis el transformador sólo haréis un circuito de los dos que yo tengo hechos sólo haréis uno y esto sí es muy interesante para todo taller el tener un regulador y podamos bajar de vuelta que se me ocurre ahora la sierra de mesa que tengo que tiene un arranque muy fuerte pues si lo dejamos revoluciones aquí podemos hacer un arranque más suave y después ya le podemos ir dando mayor revoluciones si algún día con esa sierra de mesa queremos cortar plástico queremos cortar aluminio también nos va a ser muy interesante el poderle bajar un poco la vuelta así que nada es un proyecto muy muy sencillo ya veréis que cuando lo veáis el interior es súper fácil y nada si os pido que si queréis ver más vídeos como este más vídeos de reparaciones más vídeos de restauraciones de taladros antiguos pues ya sabéis darle al suscribirse darle a la campanita y entonces youtube os mandará una notificación cada vez que yo saque un vídeo también estamos por instagram por facebook y por tik tok así que nada me tenéis controlado por todas las redes sociales os dejo con la cajita de pruebas espero que os guste y nada dejarme un comentario que os ha parecido venga pasamos a verla hasta ahora pues nada amigos muy buenas aquí tenemos como estáis viendo un maletín de herramientas bosch y en su interior alberga todo lo que queremos utilizar para hacer nuestra cajita nuestra cajita de pruebas vale diferentes conectores para sacar cable un termómetro digital para que sepamos siempre la temperatura que tenemos dentro de la cajita amperímetro y voltímetro también trabajaremos con un regulador de corriente vale a 220 hasta 3000 vatios que sería este de aquí vamos a reutilizar estos dos componentes vale de unas instalaciones antiguas pero como que están en perfecto funcionamiento vale un térmico y un diferencial por si venimos alguna máquina en corto que siempre nos salta aquí no nos salte el general de casa alguna tomita de corriente para el exterior para conectarlo fuera esto es el cable doble que ha cortado también del transformador aquí tenemos el transformador porque porque van a entrar 220 voltios y también vamos a tener una salida a 125 ya sabéis que estamos haciendo restauraciones de taladros muy muy antiguos y estos trabajan a 125 con lo cual esto es fundamental para mí para poder probar estos equipos y también una doble toma que vamos a dejar una 220 y otra para 125 ya le pondremos algo característico para que no nos equivoquemos nunca y enchufar algo 125 en el 220 para que sea bastante característico pues nada todo esto tengo que meterlo en la caja y acondicionarlo por fuera con salida con agujeros este proceso lo vamos a hacer un poquito con música y un poquito a cámara rápida para no aburrirlo y ya después empezamos con las conexiones venga quedaros y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. De momento para 220 voltios. Lo voy a explicar porque es muy 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 sencillito. Entramos con toma de corriente. Con los tres cables, fase neutro y tierra. Y lo llevamos directamente a la parte superior de los elementos de protección. Va a sacar al otro y ya de la salida del de abajo van directamente para una fichita. Como veis aquí hemos reciclado los cables, pero siempre respetando los códigos de colores. Tenemos el azul y el negro o marrón. Entonces, alimentamos con el azul, alimentamos con el marrón y hacemos un puente. Es de aquí donde vamos a coger ahora para hacer el segundo circuito que va a ser el de 125. Pero nos centramos en este que tenemos ahora mismo de 220 voltios. El de 220 hemos dicho que salimos y ahora directamente vamos al regulador. El regulador de corriente tiene solo dos cables de entrada y dos de salida para regular la misma. Los dos cables de salida los tenemos aquí que van directamente a nuestro lector de amperímetro y voltímetro. Que tendríamos aquí, con lo cual también tenemos en paralelo una bombillita que nos va a dar el testigo siempre que esté enchufado a 220 nos va a dar una luz de testigo. Aquí tenemos el amperímetro que nos marcan los amperios que tenemos en la línea y van a los enchufes, que sería esta toma de aquí, de los enchufes. De los dos enchufes sale un único tierra que va conectado, como veis, directamente a la ficha. Y después aquí tenemos, como estáis viendo, otra línea que es la de 125, que es el enchufe de este lado de aquí. Este enchufe de aquí es el de 125 que tenemos aquí en la toma y el de 220 ya es el que está conectado. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues vamos a insertar nuestro transformador. El transformador vamos a pegarlo aquí en el centro por repartir un poco el peso en el maletín, porque esto es bastante, bastante pesado. Vamos a dejarlo que se pegue bien y ya después hacemos la instalación de 125, que es muy, muy, muy sencilla. ¿Por qué? Esto, aquí tenemos el 125, vamos a darle la vuelta, sería de esta ficha que dejamos preparada con una toma, como estáis viendo aquí, central. De aquí vamos a sacar una línea de 220 voltios, alimentamos a 220 voltios transformador y lo que nos va a salir va a ser 125. Este 125 va a ir directo al enchufe, con lo cual vamos a tener en la bocana de salida los 125. Me pongo a pegar esto, lo dejamos secando toda la noche y ya mañana rematamos la faena. Bueno, pues ya sabemos que aquí tenemos 236, 237 voltios, que es la salida para la tensión normal de España. Y ahora vamos a probar, vale, y nos da 132, ok, tiene siempre una tolerancia, entonces ya tenemos también aquí ya reducida la tensión para probar nuestras máquinas antiguas y aquí para la tensión normal. Todo lo que se pruebe tiene la ventaja de que si por algún casual tenemos algún problema de cortocircuito y demás, vamos a tener siempre protegidas, vamos a estar siempre protegidos por un térmico y un diferencial, ok, que están también reciclados. Esto tendríamos por aquí. ¿Qué más tenemos? Por la parte delantera, ¿qué es lo que tenemos? Pues tenemos como hemos comentado 125, 220 y aquí tenemos el voltaje y el consumo y esta luz que nos está indicando que el circuito está en funcionamiento y que me vale a mí también para saber que el de la derecha es 220 y aquí ponerle también una nomenclatura. Y aquí lo que tenemos es un potenciómetro, el potenciómetro es muy interesante porque como estáis viendo, esto nos es muy cómodo a la hora de trabajar con una herramienta que no tiene electrónica, pues con esto de aquí podemos graduar la electrónica de la herramienta. Eso ya lo veremos también ahora en las pruebas. También aquí tenemos un termómetro con una sondita en el interior para ver siempre la temperatura que tenemos en el interior por si hay algún, alguno de los elementos que se sobrecalienta lo vamos a ver por aquí. Muy buenas amigos, pues nada, esto ya es como queda todo ya con el transformador intercalado. Como os comentamos, el transformador, lo que hemos utilizado era el primer cable original negro que venía, lo hemos cortado en dos para que tenga una entrada y una salida directamente que está cogida aquí. Hemos alimentado directamente de la parte central de la ficha, como os comentábamos, que lo tenéis ahí y tenéis el marrón y el marrón y el azul. Y la salida directamente de 125 lo tendremos por aquí, con lo cual ya el circuito secundario lo tendríamos hecho. Esto solo para aquel que quiera probar cosas a 125, si no pues se ahorra este módulo y el segundo circuito, que en verdad es el más sencillo. Vamos a cerrarlo y vamos a hacer una prueba para que veáis sobre todo cómo hace la regulación, que es lo que a mí más me gusta de esta caja, para aquel que no tenga necesidad del 125 como yo. Pasamos a verlo. Como os decía, el regulador 125 lo tenemos marcado y 220. Aquí tenemos la tensión, 231 voltios ahora mismo y aquí ahora se nos marcará el consumo que tengamos cuando pongamos. Vamos a meter ahora mismo, por ejemplo, una lijadora excéntrica nueva que ya veréis el review en el canal. Vamos a enchufarla directamente. Esta lijadora cuenta con su regulación electrónica, pero la vamos a dejar puesta en la posición máxima. Y como veis le damos al interruptor. Habéis visto que funciona perfectamente y que aquí tenemos el consumo en amperios que nos da la línea. Ahora lo que vamos a hacer es activarla y vamos a regularla directamente de aquí. Simplemente la conectamos. Podéis ver que no estoy tocando el regulador para nada. La verdad que esto es muy muy cómodo para trabajar con herramientas en el taller que no dispongan de electrónica. Pues nada amigos, este es el vídeo de hoy. Espero que os guste y nada, animaros a hacerlo. Cualquier tipo de consulta o pregunta, ya sabéis, estoy a vuestra entera disposición en la caja de comentarios. Ya sabéis, antes de irse, dale al botón de suscribirse que es gratis. Y nada, nos vemos por YouTube. ¡Hasta luego! Gracias. 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 Gracias por ver el video.